Bueno, tengo dos mensajes y dos respuestas contundentes para quienes han lanzado una matriz de opinión completamente contraria. Primero de ellos, aparte tiene bastantes seguidores, este usuario de redes sociales, Jesús Medina de Sáine, y dice que informan que me despidieron, sí, aquí estamos, normalmente cuando no lo despiden no está, ¿no?, en el sitio de trabajo, pero me dieron una extensión. Jesús, un gran abrazo para ti y para toda tu familia, un gran abrazo. Entonces, aquí estoy, si a ti te despiden del sitio donde estás, no creo que al día siguiente estés, ¿no?, un tema lógico. Y uno tiene que verificar muy bien la fuente. Así te lo haya dicho gente de acá, quien te lo haya contado. Primero que te mintieron, y segundo que este mensaje tú lo pones. Y yo ayer estaba en vivo, y hoy hice la meridiana, y aparte hoy trabajé también acá, en vivo y directo. Podemos decir 4 de la tarde, 40 minutos, de hoy, 19 de enero del año 2023. Un gran abrazo y muchas bendiciones para ti. Pero además lo replica La Patilla. Vean esto. Barry Cartaya, el periodista complaciente que sale abruptamente de BTV. Y La Patilla ha tenido una campaña contra mi persona desde hace bastante tiempo. Los han dicho de todo, porque somos ellos de comunicación que, como trabajamos en Venezuela en la televisión, buscan amilanarnos. Y dicen que tenemos bozales de arepa, y que, ¿hasta cuándo nosotros? Y ellos no verifican la fuente. Y esto nos sirve de reflexión para cosas que ustedes leen. Cualquier cosa que usted lee por allí, es mentira. La mayoría de ellas, pero simplemente ellos que hacen, lo replican. Ellos toman un tuit, lo hacen viral, y posteriormente queda en la posverdad. Y yo lo estoy mintiendo el día de hoy, pero la mayoría de las personas que leyó eso, piensa que es verdad. Y me ve aquí hoy, y piensa que es verdad. Y mañana me verá aquí, Dios nos diante, y piensa todavía que es verdad. Eso es un tema psicológico que se llama la posverdad. Porque una vez usted echa a rodar una bola, independientemente de cuál sea, es difícil retraerla. Así funcionan las redes sociales. Y hoy hemos tomado estos dos tópicos de FENI. Y pueden ser muchos más, porque aparte, la matriz de opinión y posteriormente La Patilla. Que La Patilla es replicada por medios nacionales e internacionales, todos contrarios a la Revolución Bolivariana. Todos cargados de odio, cargados de fascismo, cargados de una irracionalidad. Que no vienen a estos tópicos.